Por Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, vamos a escucharlo. Nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias, por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto, es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente, en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una familia, una sola familia, la familia de esta patria que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha entereza, tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad, vamos a crecernos, vamos a ser dignos, herederos e hijos de un hombre gigante como fue y como siempre será en el recuerdo del comandante Hugo Chávez. Que no haya fraquezas, que no haya violencia, que no haya odio. En nuestro corazón que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez. Amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos lo dijo aquel 8 de diciembre, en su mensaje a nuestro país. Inolvidable mensaje. Unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz. Pueblo y fuerza armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del hospital militar. En las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital. Que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes. Que llevemos el canto de Alí I. Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento, es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez, las fuerzas más grandes de esta patria, para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene, a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten el dolor del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas, a la paz. Es momento de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más. Todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos, respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir, en las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber, en los próximos minutos y horas se los transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón, Hugo Chávez Frío. Honor y gloria a Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Que viva por siempre!